Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz Invitación que hace el cantautor colombiano Orgullo de nuestro país Juan Esteban Aristizábal Vázquez Mejor conocido como Juanes Y desde el Senado de la República Nos seguimos uniendo a este llamado Vamos todos a soñar con la paz Un sueño que muchas víctimas anhelan Porque no quieren que ningún otro colombiano Viva lo que ellas vivieron Maritza y oyentes, la paz la anhelamos sin excepción Todos los colombianos Si bien hay quienes no están de acuerdo con lo aprobado en La Habana Sí anhelan la paz Porque con ella hay progreso Desarrollo y una mejor calidad de vida para todos Soy Pedro Elías Vargas Muñoz Y junto a mi colega Maritza Pardo Rojas Le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Hoy con un especial dedicado a los proyectos que han hecho trámite en el Senado de la República Y que representan a ese llamado que hace Juanes Vamos todos a soñar con la paz Maritza, buenos días Buenos días Pedro y buenos días para los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Que cada fin de semana se toman un café con nosotros Y se enteran de los hechos que fueron noticia en el legislativo Yo también me uno a ese llamado para lograr una Colombia en paz Que este bello país sea el nido para que nuestros hijos y nietos crezcan sin escuchar los sonidos de un conflicto Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Este es el nombre que le hemos dado al especial del día de hoy Analizaremos que leyes se tramitaron en el Senado Que permitieron implementar el acuerdo de paz Firmado el pasado mes de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá Después de cinco años de negociaciones en La Habana, Cuba En este sentido el presidente del Senado Efraín Cepeda Miembro del Partido Conservador No ha sido indiferente al compromiso con la paz de Colombia Es así como en lo corrido de su legislatura Se han tramitado 14 proyectos entre leyes y actos legislativos Presentados por el gobierno nacional A través del mecanismo de Fast Track Con el propósito de implementar lo acordado Pedro, el acuerdo final se fundamentó en seis puntos centrales Política de desarrollo agrario Participación política Fin del conflicto Drogas ilícitas Víctimas E implementación, verificación y refrendación del acuerdo En este aspecto el Congreso y especialmente el Senado de la República Ha tenido la disposición para legislar sobre dichos temas Maritza, así mismo se abordó el papel de la mujer rural La innovación agropecuaria El impacto de la jurisdicción especial para la paz Y el presupuesto asignado para la implementación del acuerdo final Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Agradecemos a quienes hacen posible este programa Iniciamos contándoles que el gran salón Mutis del Jardín Botánico En la ciudad de Medellín fue el escenario del octavo encuentro regional Para la reconciliación El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabria Del partido conservador Dijo que el Senado está comprometido con la paz Que si bien el proceso de implementación es difícil Se está haciendo todo lo concerniente para que sea una realidad Ninguna implementación de un proceso de paz es un camino de rosas O sea, pero de rosas sí, pero con espinas Y por supuesto, sin duda, ese es el grande reto Que hoy tenemos Yo comparto las expresiones de la Fundación Kroc En el sentido que el vaso ya está medio lleno Está mucho, pero en materia de reconciliación Creo que todavía el vaso no lo veo medio lleno En el sentido que todavía hay profundo rechazo a un desmovilizado Creo lo contrario Quienes entregan las armas Quienes se quieren reconciliar Lo que tenemos es que abrir las puertas y el corazón Y acogerlos Y acogerlos para que puedan ellos tener una oportunidad también laboral Ir en un foro de esto en Antioquia Encontramos un joven que nos dijo que tenía una pequeña empresa Que generaba 40 empleos Y que su mejor empleado de todas las épocas Había sido un desmovilizado del LN De manera que es un camino complejo En el Congreso de la República estamos haciendo la tarea En el sentido que hemos avanzado en la implementación Pero la Corte Constitucional nos dio una posibilidad De que pudiéramos mejorar las iniciativas Y eso venimos haciendo Hoy tenemos ya la columna vertebral Que es la Noticia Especial para la Paz La JEP Cuyos magistrados se posesionaron Y sin duda pues este es un avance Porque recordemos que la ley se incluyó Que si hay algún desmovilizado Que acceda al Congreso de la República O algún cargo Primero tendrá que presentarse en la JEP Y contar su verdad Presidente, hay fuertes disputas entre el ELN Y el Clan del Golfo Por los espacios que está dejando la FARC ¿Cómo enfrentar ese problema? Pues yo creo que este es un tema En que tienen que participar activamente Las fuerzas militares sin duda Yo he pedido pues esa participación vigorosa De las gloriosas fuerzas militares de Colombia Que sin duda nos sentimos muy orgullosos de ellas Y que hoy pues deben intervenir también en esa disputa Que no es otra cosa que las disputas por la lucha Por las rutas del narcotráfico De la minería ilegal Y de tantos temas que los alimentan sus finanzas Senador, en este último periodo ¿Qué se va a hacer para poder vincular a las víctimas Digamos al proceso electoral ¿Se vende cuenta que se hundió en la escuela de paz? Bien, el día lunes Tenemos una reunión de la Comisión Occidental Queremos que las víctimas estén allí En la Cámara de Representantes Pero las víctimas legítimas Inscritas en el registro de víctimas Y ojalá sean las propias víctimas Casi nueve millones quienes voten por sus víctimas Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Voces del Senado El año 2017 fue de gran importancia para el futuro del país Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de las FARC La implementación de este estuvo a cargo del Congreso de la República Cámara de Representantes y Senado de la República Este proceso se hizo a través de la vía del fast-track La adecuación de tierras y la ley de garantías electorales Fueron algunos de los proyectos que no fueron debatidos Al respecto hablamos con los senadores Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático Y Roberto Ortiz del Partido Liberal Pues negativo es que se da un pésimo mensaje a la democracia Que es que se puede cambiar la Constitución y la ley Para que unos criminales terminen teniendo todas las gabelas Que el gobierno se haya empeñado en darle beneficios A criminales de la humanidad, a narcotraficantes Mientras que al resto de la ciudadanía La deja a la misericordia del día a día Y creemos que cambia la institucionalidad En general, reduciendo los debates Intentando manipular las decisiones Poniéndole unas obligaciones al Congreso De no debatir en su momento Que la Corte Constitucional cambió Teniendo que pedir permiso a la CECIVI Que es básicamente la FARC Para que sean los que definan el futuro de Colombia Es supremamente grave Y creo que es el peor mensaje Para mí el fast-track Es la apertura o el paso primero Para generar una dictadura De todas las formas posibles Es una dictadura del narcotráfico Y de criminalidades de la humanidad Y yo resultaría positivo Pues que el Congreso Se pudo finalmente parar al final Pudo parar muchas de esas iniciativas Se pudo detener temas Como la reforma política Temas como esas circunscripciones especiales Que se le querían regalar a la FARC Creo que eso es positivo Que el Congreso haya tenido la capacidad De decirle no A muchos de esos cambios institucionales Que van a caer con la democracia en Colombia Bueno, yo creo que se aprobaban muchas leyes Pero lo principal es que finalmente Se consiguió la desmovilización De los integrantes de la FARC Que pasaran de dejar las armas A pasar ahora a ser congresistas Muchos de ellos Y aspirar a llegar a elecciones futuras Entonces este proceso de paz Ha sido muy importante De un grupo que venía Teniendo problemas de convivencia Haciendo actos Que iban contra la tranquilidad ciudadana Después de casi de 30 años Vamos a tener un grupo Que va a estar en el Congreso de Colombia Se impulsaron leyes muy importantes Como la Justicia Especial para la Paz Que con todo lo que Pudo en su momento tener rechazo Finalmente fue aprobada También la ley Donde se iba a permitir Que algunos integrantes de la FARC Hicieran parte de la UNEP Para que no ocurría Lo que pasó hace muchos años Con la Unión Patriótica Donde hubo un exterminio De muchos militantes Ahora ellos van a ser protegidos Porque van a tener integrantes Desde su propio grupo Que lo va a proteger Entonces han sido leyes Que van a impulsar Y que hemos estado dispuestos A apoyar Porque es mejor Y siempre lo he dicho Tener una paz imperfecta Y una guerra permanente Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Voces del Senado Los siguientes hechos También fueron noticias En el Legislativo Hoy les contaremos Qué hacen los senadores Durante el receso legislativo SOAD podrá ser reducido En un 20% Para motocicletas Iniciativa del Senador Armando Benedetti Presidente Santos Sancionó Ley que permite En caso de pérdida En vestidura Para congresistas Una doble instancia Porque la paz es nuestro compromiso El Senado le sigue apostando a la paz Voces del Senado Amables oyentes Los invitamos A que nos sigan En las diferentes redes sociales Algunos ciudadanos Tienen otras funciones Como legisladores Entre ellas Conocer de primera mano Las necesidades De las comunidades Que ellos representan En las distintas regiones Del país Carolina Martínez Nos cuenta Más detalles Así es compañeros Iniciamos nuestro recorrido Con el senador Nariñense Guillermo García Real Pero el partido liberal Quien ha trabajado De manera exhaustiva No solo en su departamento Sino también En diferentes regiones Del país Bueno Es una región Muy compleja En todos los aspectos En el aspecto geográfico En el aspecto social En el aspecto Del conflicto Que todavía Persiste Especialmente motivado Por la presencia De los cultivos ilícitos El tema de marginalidad Pero es una región Absolutamente Rica Cursos humanos Por sus potencialidades Productivas Agropecuarias En especial Y agroindustriales Seguimos Luchando Por la consolidación De la paz Pero Definitivamente Demandando Grandes Inversiones Programas Planes Para superar La crisis Y la presencia De los cultivos Ilícitos La gente Pues ha sufrido El impacto Del conflicto De manera muy fuerte Pero igual La actitud La capacidad Que tiene La gente De superar Estas dificultades Estas situaciones Es enorme Y está Optimista De que la paz Se consolide Con acciones Con resultados Con oportunidades Para nuestra gente Nuestras iniciativas Que tienen que ver Con los Los subsidios Del gas El tema De los subsidios De la energía La ley De innovación Agropecuaria De 1876 La defensa Del medio ambiente De los animales También impactan Mucho En nuestra región Y hemos visto Que ha reaccionado La opinión Para apoyar Nuestra propuesta Al Senado San Pedro Buena Vista Entre otros municipios El Atlántico Barranquilla Sabana Larga Y Galapa Municipios También de Rizaralda Estado en Pereira Y otros municipios De Rizaralda Estado en Cali Todo esto Dentro de este compromiso Para lograr Volver al Congreso De la República Con puerta a puerta Con salud A la ciudadanía Y con medios De comunicación Igualmente Aprovechado Para estar En medios De comunicación Y poder estar Analizando Y haciendo Mis comentarios Sobre los hechos De la realidad Nacional Que se han sucedido Seguimos Con nuestro recorrido Por la geografía Nacional Y ahora el turno Es para el departamento Del Huila Con el senador Y presidente Del partido Conservador Hernán Andrade Quien además Decidió dar Un paso al costado Para las próximas Elecciones Al Senado El 11 de marzo Del presente año Sin embargo Continúa visitando Diferentes lugares De Colombia Un saludo muy especial A toda la La comunidad De Colombia Que nos escucha Por este medio radial El descansar Es un decir Nosotros los políticos Tenemos una actividad Total La fiesta de fin de año Que se pasan en familia Y en el caso particular Hasta el 7 Porque el 8 Ya había fiestas En Chochí Y hemos tenido Pues estamos en campaña electoral Después del Otorgamiento De avales De congreso Estamos en la búsqueda Del partido De procedimiento Para escoger El candidato presidencial Hemos tenido Hemos tenido Directorio nacional Contactos con diversos Candidatos Juan Carlos Pinzón Alejandro Ordóñez Luis Alfredo Ramos Y ahí cumpliendo Mi papel de presidente Y no cabe ninguna duda Que esta es una época Plenamente electoral Y si le contara Toda la agenda Antioquia Caquetá Caquetá Este fin de año Estaba en Tres Cinco departamentos Comenzando Terminando fin de año Y comenzando Nuevo año Seguiremos en actividad Y realmente Nosotros vivimos Estas temporadas Con mucho gusto Y con mucho honor Y con mucho interés Y con mucha responsabilidad Para que el partido Consejo colombiano Tenga una muy buena Presentación En el debate Del 11 de marzo Esperamos a tener 16, 18 senadores Por lo menos 25 representantes A la Cámara Y tenemos Candidatos presidenciales En la primera vuelta Así que mi responsabilidad Es doble Como senador de la República Y como presidente De la colectividad Y le puedo dar Un parte positivo A nuestras bases E invitarlas A que nos acompañen En el próximo debate Congresional Problemas de seguridad Y deficiencia En materia de salud Son algunas De las molestias Que los antioqueños Le han comentado A la senadora Conservadora Olga Lucía Suárez Pues prácticamente Ya han visitado Todas las regiones El centro oeste Antioqueño El occidente El bajo cauca El oriente antioqueño En Urabá También estuve Una de las necesidades básicas Y que todo el mundo Lo ha dicho Es el tema Tan duro Tan doloroso Y la problemática Tan grata Que tenemos En el tema de salud Pensamos que La salud En este país Se ha colapsado Y que obviamente Se necesita una reforma De fondo Otro de los temas Que todos nos dicen Y sobre todo Los campesinos En la zona rural Es real mucho De lo de las vías Tertiarias Y un tema Que tampoco puede faltar Es el tema Del agro Y la educación Porque la paz Es nuestro compromiso El Senado Le sigue apostando A la paz Voces del Senado Pedro Y oyente La noticia Que viene A continuación Beneficiará A los motociclistas Del país Porque se propone Una reducción En un 20% En el SOAD Iniciativa Del senador Del partido De la U Armando Benedetti Quien indicó Que con este proyecto Se busca Disminuir Las cargas Tributarias A los tenedores De motos Que en algunos casos Tienen ingresos Más bajos Que los que poseen Vehículos Pedro Elías Vargas Con toda la información El congresista Fue enfático En señalar Que el seguro Obligatorio De accidentes De tránsito SOAD Debe ser pagado De manera diferencial Porque no es lo mismo Quien paga el SOAD De una camioneta O el de una moto El proyecto Incluye la reglamentación Del SOAD Donde se debe calificar Por la escala De accidentalidad En el sentido Que quien haya tenido Menos culpa De la inflación El seguro Le cueste menos Según el congresista La escala contemplada En el proyecto de ley Genera un incentivo De la siguiente manera Quien no use El SOAD Durante el primer año Tendrá una disminución Del 5% El siguiente año Si no registra Ningún accidente La rebaja Sería del 10% Y en el tercer año El beneficio Aumentaría Al 20% La sanción Sería del 5% Más El precio del SOAD Por accidente Hasta llegar Al 20% El 52% De las personas Que hoy Trabajan Se movilizan En moto Si una persona Va en una moto Y otra persona Va en un carro Y cometen La misma infracción Pagan La multa Exactamente Igual Y al de la moto Se la retiene ¿Cuál es el beneficio Para las personas De la moto? Pues que los de la moto Van a pagar Mucho menos Por la misma infracción Que comete una camioneta ¿Por qué? Porque el que compró La moto Es obvio Que tiene menos ingresos Para realmente Pagar un carro El que compró un carro Ahora ¿Cuál es el otro beneficio De la ley? Actualmente El SOAD Vale exactamente igual Para el que compra Una camioneta Para el que compra Una moto De bajo cilindraje ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Que el de la moto Pague mucho menos Por el SOAD ¿Por qué? Porque gana mucho menos Del que compra Y además de eso Si esa persona No sufre accidentes Por lo tanto Ese SOAD Le va a costar Hasta un 20% Para esto Es necesario modificar ¿Qué artículos O cuántos O toda la ley? No, hay que modificar Algunos artículos Del código de transporte Tránsito y transporte El senador Benedetti Hizo un llamado A las autoridades Para que se reglamente El uso del casco Incluido el de los policías Igualmente sugirió Que en un accidente Los cascos Son fuertemente golpeados Y pierden en el instante Su utilidad Y deben ser reemplazados A la vez Que tengan una fecha De vencimiento Que especifique Su garantía Y duración del uso Porque la paz Es nuestro compromiso El senador El senador Le sigue apostando A la paz Voces del senador Voceros de distintos Partidos políticos Se pronunciaron A favor de la decisión Del presidente Juan Manuel Santos Que sancionó La ley Que deja en firme La doble instancia En casos De pérdida De investidura Para congresistas Fabio Callejas Tiene la información Buenos días Audiencia De voces del senado Voceros de distintos Partidos políticos Se pronunciaron A favor de la decisión Del presidente Juan Manuel Santos Que sancionó La ley Que deja en firme La doble instancia En casos De pérdida De investidura Para congresistas El senador Del centro democrático Alfredo Rangel Expresó Que con esta norma Se busca restablecer Un derecho Que tienen Todos los ciudadanos Colombianos Pero no los congresistas Efectivamente Esta ley Lo que busca Es restablecer El derecho De los congresistas Que lo tienen Todos los ciudadanos Colombianos Y en todas las democracias Del mundo Es un derecho Que no tiene Ningún tipo De restricción Para que Cualquier persona Que sea juzgada Tenga la posibilidad De apelar La sentencia Y para ello Pues tener Una segunda instancia Un segundo juez Pueda revisar Esa sentencia Y eventualmente Corregirla Los congresistas Colombianos Eran los únicos Colombianos Que no tenían Derecho A esa doble instancia Y a nivel mundial Eran los únicos Congresistas En todo el mundo En todas las democracias Del mundo Que no tenían Ese derecho Ese es un derecho Absolutamente Fundamental La justicia También se equivoca Los jueces No son infalibles Por eso Restablecer Ese derecho La segunda instancia Era una Exigencia De la justicia Democrática En nuestro país Que incluso Había sido Solicitada Por la asociación De congresos A nivel internacional La grupa Congresista De todos los países Democráticos Del mundo Así que Esto se trata No de darle Una gavela Una ventaja Especial a los congresistas Ni mucho menos Sino de restablecer Un derecho fundamental Que tienen todos los ciudadanos En cualquier democracia Del mundo Senador ¿La justicia Estaba en mora De restablecer Estos derechos A los congresistas? Sí Sobre todo el Congreso Estaba en mora De restablecer Ese derecho Que había que hacerlo Pues obviamente Mediante una ley Pero por alguna Mala conciencia De los anteriores Congresistas En legislaturas Pasadas No se había Hecho Porque Se pensaba Que la opinión Pública Lo iba a recibir Mal Al pensar Que iba a ser Un privilegio De los congresistas Tener una doble instancia Cuando pues Es absolutamente Claro Que es un derecho Esencial y fundamental Que tiene cualquier Ciudadano En cualquier democracia Del mundo El derecho De apelar Una sentencia Judicial Para que un segundo Juez Revise Y eventualmente Corrija La sentencia Del primer juez El senador De la Alianza Verde Antonio Navarro Indicó Que con el paso De los años Colombia firmó Tratados internacionales Porque apareció Una tendencia Sobre la doble instancia De tal forma Que es una adaptación A la jurisprudencia mundial Que hace indispensable La doble instancia No parece necesaria Creo que Es una Decisión Además Que son parte De la toma Judicial Y de todos modos La doble instancia No va a resolver El tema De quienes Cometan falta De la vez Y que por la Pérdida De investidura Que se han Inalizado Descubrida Eso no se Modifica La doble instancia Es un Descubrido De revisión De la decisión Por parte Del negocio Pero mantiene La severidad De la sanción De otro lado El senador Liberal Guillermo García Realpe Señaló Que el tema De la doble Instancia Para el juzgamiento Y procesos De pérdida De investidura Es una Estandarización Con regímenes De otros países Y Colombia Se pone A tono Con comisiones De derechos Internacionales El tema Sobre Doble instancia En el juzgamiento Y en los procesos De pérdida De investidura De los congresistas Es una Estandarización Con regímenes De países Como Colombia De países Parecidos De la misma Escuela Del derecho Y del derecho Penal En particular También De la comisión Interamericana De los derechos Humanos Que ha hecho Las respectivas Sugerencias Es decir Ese la Concenta Entonces A unos estándares Internacionales Pero más Agradezco De los alcances De ese acto Legislativo Es esta Que definitivamente Quienes son los congresistas Y quienes Representamos El servicio Público No tengamos Que llegar Ni siquiera A la primera Distancia Se trata De una Garantía De derechos Que tienen Todos los ciudadanos En Colombia Y en el mundo Pero la verdad No podemos Con nuestras Actitudes Dar paso Ni a investigaciones Y menos A sanciones Aún en la Primera Distancia Pero por supuesto Se trata De ajustarse A unos Estatres Internacionales Del derecho ¿Usted cree Que la justicia Colombiana Estaba en Mura De conceder Esos derechos A los Congresistas También? Sí, claro Sí Esa iniciativa No la querían Tomar Ni el Congreso Ni el Gobierno Ni el Ejecutivo Por la crítica Que han Planteado Los colombianos Y a veces Con mucha razón Por supuesto Pero en esta ocasión Pues también La iniciativa La plantea El Poder Judicial El Poder Judicial Y eso Digamos Que le da Tranquilidad A la sociedad Colombiana Les informó Fabio Calleja Ramírez Porque la paz Es nuestro compromiso El Senado Le sigue apostando A la paz Voces del Senado Amables oyentes Finaliza Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Y explorar Todas las noticias Que acontecen En el Senado De la República Asimismo Esperamos Que no se pierdan El noticiero El Senado En el canal Caracol Todos los jueves A las 7 y 5 De la noche Si se perdió Alguna parte De nuestro programa Recuerde que Podrá encontrarlo Nuevamente En los canales De YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También pueden escribirnos A vocesdelsenado Arroba senado Punto go Punto com Les deseamos Una feliz mañana Y los invitamos A seguir en la sintonía De Radio Nacional De Colombia Con el programa Las Mañanas del Ayer Con toda la música De antaño De Latinoamérica Nos escucharemos Nos escucharemos El próximo fin de semana Sábado y domingo 7 y 30 de la mañana Y recuerden Porque la paz Es nuestro compromiso El Senado Le sigue apostando A la paz Recuerden amables oyentes Todos a soñar Con la paz Y el Senado Se une A este compromiso Todos a soñar Con la paz Para dejar A las futuras generaciones Una Colombia mejor Nos sintonizamos Mañana A las 7 y 30 De la mañana En la Radio Nacional De Colombia Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia